En coincidencia con el aniversario 143 de la histórica protesta de Baraguá, el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, acompañado del primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceministro primero Roberto Morales Ojeda y otros funcionarios del ministerio, evaluaron la etapa de trabajo de 2020, periodo difícil para la labor cultural bajo la presión pandémica. Al analizar las principales acciones desplegadas en el pasado año, el titular del sector enunció que una de las fortalezas demostradas por los artistas e intelectuales cubanos fue el fortalecimiento del trabajo político ideológico a tono con el contexto histórico, resaltando que este tópico se mantiene vigente dentro de las 43 acciones que conforman el plan de trabajo para 2021, teniendo en cuenta el incremento de las acciones subversivas contra nuestro país, sobre todo en las plataformas virtuales. El ministro señaló también que es el diálogo esencia transformadora que existía, existe y perdurará dentro de las líneas de trabajo de la política cultural de la nación. Igualmente, el ministro de Cultura mencionó propósitos que se derivan del próximo Congreso del Partido Comunista, habló del homenaje a los 60 años de las palabras a los intelectuales, el incremento de producciones culturales destinadas a los medios de comunicación, las alianzas con otros ministerios, el diagnóstico de un banco de problemas, el cumplimiento de la tarea de ordenamiento, así como el vínculo con las entidades científicas y el necesario y prioritario trabajo con los jóvenes. En el balance se felicitó a todos los artistas y creadores que en este tiempo pandémico velaron por la presencia del arte cubano en las redes sociales, realidad que desde el 2021 se perfila y mejora desde estrategias bien pensadas. Más de 1.500 productos audiovisuales se realizaron en el 2020 a través de plataformas virtuales para apropiarse de los nuevos escenarios comunicacionales y 150 espacios informativos se insertaron en la parrilla de programación del canal clave de la televisión cubana como estrategias del propio ICRT. Soberanía, independencia y defensa de la identidad nacional fueron términos reiterativos en las intervenciones relacionados a las estrategias de celebración de los aniversarios 60 de la UNIAC y a los 35 de la HS. Ambas instituciones recibieron el elogio por la constancia del trabajo político ideológico emanado desde ambas entidades y por la diversidad de propuestas de trabajo con los jóvenes y los artistas consagrados. Como respuesta, el presidente de la HS en Cuba, Rafael González Muñoz, reafirmó la voluntad de continuar trabajando con la vanguardia artística en pos de transformar la realidad y construir nuevos consensos a favor del diálogo y la política cultural para que los jóvenes creadores tengan a la institución cultural como elección, no como imposición, y desde ella se ha escuchado y así pueda continuar defendiendo el arte y la cultura del pueblo. A decir de él, no se trata de prohibir, sino de crear conciencias de la crítica que tribute al diálogo revolucionario. Ojeda hizo énfasis en el papel que deben jugar las instituciones culturales en la programación artístico-literaria y resaltó que las estrategias de trabajo político ideológico tenga una concreción en los escenarios locales. En su análisis, no obvió los nuevos desafíos que la COVID-19 plantea la programación cultural. Sobre esa idea, abogó por el logro de un diseño diferente de cara a los medios de comunicación y que las producciones sean atractivas, enriquecedoras y cultas. Al referirse a la enseñanza artística que reúne más de 10.000 estudiantes entre todas las enseñanzas del país, se expuso que 2020 fue un año asertivo en el que las estrategias de continuidad de estudios desde los hogares contó con el protagonismo de los claustros de profesores quienes hicieron de las alternativas y el ingenio una respuesta oportuna. El viceministro primero, Morales Ojeda, insistió en el rol de las instituciones como entes determinantes en la labor político-ideológica desde estrategias concretas y para determinar y elaborar propuestas culturales con metodologías que definan la calidad, el atractivo y objetividad de las mismas. Al cierre del balance, el primer ministro Manuel Marrero Cruz destacó que existe necesidad de crear cultura y arte y defenderla desde la unidad en pos de la identidad cultural de nuestra nación. Henry Godínez, Portal Noticias.